Si te atreves a creer y actuar honradamente por un nuevo tiempo de paz, bienestar y prosperidad compartida, con seguridad disfrutarás del triunfo de tu justo esfuerzo. Nada cae del cielo, todo cuesta, pero al final la satisfacción de la realización será grandiosa. Tu familia, tu pareja y tus hijos te necesitan. Adelante, tú vales oro. Soy Sergio Aria Juanaera, un gran abrazo de éxito y hasta muy pronto.